Fátima, Alicia, muy buena noticia para los que les gustan los desayunos bien taipas, bien contundentes en esta mañana que ya empieza a sentirse el otoño. Y el día 9 de enero, ustedes saben que la fiscalización en el municipio de Surquillo estaba bastante dura con los mercados. Se ha cerrado ahora otro mercado en San Felipe, pero estamos en el mercado que se cerró precisamente por defensa civil del municipio de Surquillo el 9 de enero. Es el mercado número 2 de Surquillo, el número 2. Bueno, resulta que el 1 de mayo reabrió sus puertas y una de las personas que es el símbolo ese en el mercado ha vuelto a destapar sus joyas y a darnos ese gustito rico con el desayuno. Yo le digo mi tía de cariño, mi tía Angélica Chinén. Me siento muy contento por ella, tía Angélica, por favor, contenta. Un gusto de volverte a tener por acá, por favor. Estamos en vivo con Alicia Fátima y tú. Uy, Fátima, Alicia, por favor, aquí tu caucau con hoyiquito, tu seco con prejolio, tu arrocito con pollo. Te espero, te espero, por favor. Y ahorita por acá, mi tía Angélica Chinén, el mercado ya reabrió, ¿ha cambiado el mercado o no ha cambiado? Bastante, ¿no? Claro, no hemos sufrido, estamos desde el día primero de mayo que nos han vuelto a reabrir el mercado. ¿Ha cambiado en el mercado número 2 que no tenía antes de que lo cierren el 9 de enero? Teníamos, pero si estábamos en falta, nos faltaban algunos detalles, ¿no? Pero, por ejemplo, hemos avanzado en cambiar techos, en cambiar pisos, hemos avanzado en todo lo que es la parte eléctrica, que prácticamente se ha modernizado. Lo que no ha cambiado es su menú, ha cambiado. No, no, indudablemente, yo creo que... ¿Soyas? No, 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 mira, yo creo que cuatro meses de haber esperado a mis clientes, a quienes les agradezco muchísimo porque me siguen acompañando, así que mis manos ya están bien aderezadas como para podernos atender. Vamos con lo que ustedes están esperando, ven por favor, Gullito, vamos con sus ollas, vamos a las ollas, porque la señora Angélica Chinén diariamente no prepara un solo desayuno, prepara varias ollas. Y comenzamos con su contundente arroz con pollo. Pollo, acá tiene su arrocito con pollo. Oye, por favor. Vienes de... Antes de que cierre el arroz con pollo, hay personas, Fátima Alicia, que al arroz con pollo le ponen cerveza negra, otros le ponen pisco, otros le ponen cerveza rubia. ¿Cuál es su secreto, si se puede saber? Bueno, yo le pongo limón o naranja y le pongo siempre su cerveza. Lo claro, lo marina el pollo. Le pone cerveza negra. Cerveza negra, ¿no? Y este pollito, ¿se hacen las presas antes de ponerlo con pollo? Antes, primero sellan las presas. Le adoras un poquito y en ese mismo aderezo vas, en ese mismo aceite vas haciendo todo. Sí, sí, sí. Ahora, mientras no muestran sus ollas, señora Angélica, esos dos o tres meses que el mercado estuvo cerrado, ¿cómo hizo? Mira, hace cuatro meses porque desde el 9 de enero, ¿no? Nos vinieron a cerrar el mercado hasta el día primero de mayo que hemos reabierto. Son dos meses y medio que nosotros no hemos podido trabajar sin depar. Es un secreto poner... Bueno, siempre en las casas tenemos la costumbre de secar el orégano encima de la tapa. Claro. Fátima, creo que tenías una pregunta. En realidad, más que pregunta, la gente aquí quiere ver cada uno de los platos. Y estamos viendo este caucao que hemos defendido también aquí en el matinal, incluso allí mismo, por favor, que nos muestre el caucaucito. Y luego vayamos con la sopita también lo que tenga. El caucao de mondongo nacional, ¿ah? Fátima, Alicia, le voy a preguntar a mi tía Angélica Chinén. A mí me han dicho que cuando se hace caucao hay dos tipos de mondongo, el nacional y el importado. ¿Cómo es eso, tía Angélica? Ilumínenos, por favor. El importado más se usa para hacer mondonguito, ¿no? Pero nosotros trabajamos más con el nacional. O sea, para el caucao queda mejor con el mondongo nacional. Sí, el mondongo también, pero mucha gente usa el mondongo importado para... Y si uno quiere comprarle, por ejemplo, un solo plato, ¿cuánto cuesta? Y si quiere combinar, ¿también se puede? Así es, tú sabes que casi todos los platos están en un básico de 15 a 18. Ustedes quieren combinar, ¿no? Entonces va un combinado de 25, de 35, de 40, como el cliente te quiera pedir. Por ejemplo, te pueden pedir un arroz con pollo combinado con caucao, macarrón y huancaina, ya está en 40. ¿Este pollito, qué pollo es? Un pollito a la cacerola, hoy ya hemos hecho que va con papita y arroz. ¡Ay, qué rico! Un pollito a la olla, ¿no? A la cacerola. ¿Sabes qué, Pátima, Alicia? Yo les recomiendo de mi tía Angélica Chinén los jueves su aguadito de menudencia. Que es de otro planeta, de otro planeta, el aguadito de menudencia. Acá tenemos... ¡Mírense el aguadito! ¡Seco de res hoy día! ¡Seco de res! ¡Es seco de res! ¡Sequito de res! ¿Esto va con frijoles, con payales? Sí, sí. ¡Frijoles con payales! Con frijoles. Con frijoles. ¿Qué? Con frijoles y frijoles. Sí, sí, sí. Pero antes de irnos... Habrá, habrá... Un arrocito con pollo, ¿sabe con qué? Con su guancaína. Con su guancaína, como nos gusta lo que hablan. Nos servimos. El arroz con pollo puede faltar si te permite guancaína, ¿no? Servimos un arrocito con pollo. Con su puesto que sí. Mira, a ver. Ese desayuno contundente dejo a la señora Angélica Chinén en su arte, que es la cocina. Tantos años. ¿Cuántos años, tía Angélica? 40 años. Y creo que este año... Mira, el 13 de marzo hemos cumplido 40 años. Castigada. 30 años. Castigada porque encerrada en el mercado, ¿no? Buenísimo. A este desayuno. ¿Cuánto es este plato? Ah, sí, 25. Uy, ya. Pero es calidad. Ahí está, mírame. Por favor, Adolfito. Para que la gente... ¡Buen provecho! Los horarios, los horarios. Un caucao. Un caucao con un desayuno como nos gustan los peruanos, ya que cambia el clima, su arroz con pollo, buena presa y su papa, la guacaina. Cuéntale el horario, a ver, está teniendo en esta nueva apertura. ¿Hasta qué hora tiende, tía Angélica? Estoy con ponida hasta las 4 de la tarde. Hasta las 4 de la tarde, desde muy temprano hasta las 4 de la tarde, desayuno contundente. Bueno. Nos vamos con eso. Gracias, que me cae el plato. Creo que hoy habrá una variación en el desayuno de quinoa y emoliente, entonces, ¿no? Te traes uno de estos platitos para compartir, además. ¡Qué buenísimo! Si no le llevo su caucao, ¿ah? Por supuesto que sí, que Alicia, por favor, te estoy esperando para que tú puedas degustar todos los sabores de Huerta Chinen. Vengo el sábado, voy el sábado, voy el sábado. Gracias, tía Angélica. Bienvenido a todo, a todo, todo mi público. Y de Fátima y a Alicia, muchas gracias, tía Angélica. Contento por estar. Gracias, gracias. Ay, que Dios la bendiga mucho. Gracias. Ustedes, compañera. Qué lindo verla nuevamente a la señora Angélica Chinen ahí degustando, dando, además, tantos ricos sabores en el mercado número 2 de Surquillo, que ya está nuevamente abierto para que todos vayan a comer rico y hacer sus compras. Así que allí nos estaremos viendo el sábado, pero tú puedes ir hoy mismo. Gracias, Adolfito, por esta ruta vecinal tan deliciosa. Tenemos que avanzar con otros temas en los 8 con 23.